Y en eso llega y se cruza así conmigo y me dice Dame tu teléfono, no quieres ser hostess, te voy a dar mucho dinero y no sé qué tanto Y le dije, no, gracias Y seguí caminando y me estaba insistiendo y estiraba la mano como para agarrarme Y así me decía, dame tu teléfono, te conviene, te conviene Y yo de que no, no, y me bloqueé Gracias por ver el video